Hola, os voy a enseñar cómo programar este mando. Podemos programar los cuatro botones. Primero vamos a hacer el A. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Apretamos el A y luego tres veces, sin soltar el A, ponemos el botón que queramos programar detrás y apretamos. Ya está leyendo. Soltamos y el botón ya está programado. Podemos hacer lo mismo con el B. Apretamos el B y cualquier otro botón lo mantenemos apretado tres veces, ¿vale? Sin soltar el B, lo ponemos justo detrás y apretamos. ¿Veis el parpadeo que hace? Quiere decir que ya está programado, ¿vale? Ahora mismo el mando ya estaría programado. Un saludo.